José López Portillo 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 colocó a varios parientes en puestos altos de la administración y se enorgulleció de ello. Su esposa recorría el mundo despilfarrando recursos, acompañada de un gran piano de cola para mostrar sus dotes de concertista. Su amigo, el Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, cumbre de la corrupción, se construyó palacios en Ciguatanejo y El Ajusco. Comenzó también el desmedido culto a la imagen del presidente, que se hacía retratar a caballo, raqueta o ametrallador en mano, esquiando, escalando. La bonanza petrolera tiró el plan de crecimiento moderado por la borda. No eran solo los enormes yacimientos descubiertos en años recientes, sino los altísimos precios del petróleo. López Portillo decidió cimentar el crecimiento del país en todos sus ámbitos en el oro negro. Las inversiones faraónicas en autopistas, ferrocarriles, petroquímica, industria, energía nuclear e infraestructura agrícola pretendían modernizar absolutamente al país en un solo sexenio. Para 81, Petróleos Mexicanos debía ya el 87% de sus activos y su deuda era mayor que la del resto del sector público. Las empresas privadas se contagiaron también del entusiasmo y se endeudaron imprudentemente. Todo financiado por los bancos extranjeros a los que se pagarían unos años cuando el petróleo produjera su fantástica riqueza. Según cálculos de Gabriel Zahid, en 81 el gobierno mexicano invertía la exorbitante cantidad de 70 millones de dólares por hora en el país. Ningún monarca en el mundo tenía un poder semejante al de López Portillo. Los sectores público y privado no tardaron en contraer una deuda externa de 51.788 millones de dólares y llegaría a 80.000 millones a fin del sexenio. La improductividad, el despilfarro y la corrupción amenazaban carcomer el edificio económico. Pero su verdadera debilidad estaba en sus cimientos, apoyado como estaba en un solo ladrillo, el precio del barril del petróleo. En 81 ese ladrillo cedió. Los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar. Cuando el director de Pemex bajó también el precio en 4 dólares, el presidente lo envió prácticamente al exilio. El gobierno siguió gastando dinero a manos llenas. López Portillo subió el precio en 2 dólares y amenazó a los clientes con no venderles más petróleo. Naturalmente, sus amenazas no sirvieron de nada. Pese a la salida de 9.000 millones de dólares del país, el presidente decidió ser muy macho y se negó a devaluar la moneda mexicana. Defendería el peso como un perro. A los desposeídos y marginados. A los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad. También perdió la apuesta y en 82 la paridad cayó de 22 a 70 pesos por dólar. En agosto de ese mismo año, México estaba en bancarrota. López Portillo no aceptó su culpa. Se dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Acusó a quienes habían sacado dólares del país y en un último intento por salvar su sexenio, nacionalizó la banca mexicana. La tormenta económica requería de alguien hábil en navegar por las dificultades financieras que le serían heredadas. López Portillo decidió convertir en candidato del PRI a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Costaría muchos años a la economía mexicana salir de la quiebra y más aún librarse de la dependencia del petróleo, que todavía tiene un peso importante en las finanzas públicas. Desprestigiado, devaluado, López Portillo falleció en 2004.